Música Bueno, aquí estamos con unas personitas que nos están dando fe que sí conocen a la familia de los triguizos. ¿Usted las conoce? ¿Ya las ha visto? ¿Usted no? No, primera vez que la ve. Bueno, pero ¿cómo es su nombre? Verónica Beatriz. Verónica, ¿siempre vende qué hago usted? Sí, siempre. ¿Frutitas, eh? Sí, frutas. Ah, vaya. ¿Qué bueno? Sí, a Dios ya vendió. ¿Ya vendió bastante? Vaya, bendito sea Dios. ¿Quiénes quieren frutas? ¿Cuánto vale? De mango está a dólares. Ajá, no le demora. ¿Dos coras? Sí. Hay papaya, melón, jícama. Papaya, melón, jícama. ¿Quién quiere papaya, melón o jícama? Nadie. ¿Nadie? ¿No se notan? No, pero quieren papaya. ¿Don Franklin quiere? Jícama. Y ayúlis, comprémosle algo. ¿Quién es la jícama? Con todo. El niño quiere menos chile. Jícama, jícama, ahorita con todo. ¿De quién es la jícama? ¿Tú jícama también? Sí. Con todo. Y la mami, ¿qué quiere? No, está bien. Bye. Bye, mamá. ¿Qué falta? ¿Cómo no? No, si había pedido. Yo voy a echar un mango. ¿Va a echar un mango también? Con todo. Sí. No, me la puede echar un poquito de chile. ¿Cuánto tiempo lleva ya vendiendo acá? Ya es como tres horas. ¿Cómo tres horas? No, pero ya es todos los días. ¿Desde cuánto tiempo? Este, ya tengo quizá como un año. ¿Un año de estar vendiendo? Sí. ¿Ya tiene que ser puestecito apartado? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y se vende, ¿verdad? Es importante. Con toda la gente que viene al súper. Ayúdame. El centro comercial a comprar. Sí, ya tenemos los clientes. Vaya, bendito sea Dios. Aquí le vamos a cancelar. Vaya. Así está bien, así que queda ya. Sí. Gracias, por nada. ¿Y a quién tenemos acá? Por acá, vendiendo sombreros. Sombreritos. Mire qué lindo, ¿ves? Así es. Pues agradecerle por lo que hace, por los niños, pues, verdad. No sé qué persona lo hará, pero sí, un gran mixto de amor que hacen, pues, verdad. Porque lo que Dios da, vea, se nos multiplicará a ella. A ella que sí se ve que lo necesita bastante. Es una persona muy pobre. Y la verdad que Dios le va a bendecir, le va a multiplicar por todo, por todo. Entonces, para todos, bendición. ¿O sea, si la conoces a ella? Sí, la conocemos. A veces, a veces, a caminar, o a traer, tal vez, uno sufrir un ojo, uno su huevito para dar ejercicio. ¿Y son trillizos? Sí. ¿Pero eso? Sí, son trillizos. Yo te acuerdo que aquí les andaba delante de mi mamá. Sí. ¿De verdad? ¿El papá? No, la mamá. No, la mamá. No, es que el papá falleció hace poquito. Ah, sí, sí. No, no lo conocieron. No, no lo conocieron. No, pues, yo solo ella la miraba que tenía con los niños. Ellos que aquí han sabido luchar por sus hijos. O sea, imagínense una madre por tres a la misma vez. No es fácil. No es fácil. Aunque puedes estar con uno y no crean tres de un solo. Sí, tres de un solo. Así es. Pero sí, gracias por todo y hacerles sentir bien a los niños. Porque lo más importante es el corazón de los niños. Sí, correcto. Aunque uno sea, pero ver a sus hijos es lo mejor que puede uno ver que ellos sonrían. Sí, claro, así es. Así que sí, muchas gracias. Vaya, de acuerdo. ¿Su nombrecito nos dijo? Ruth Ramírez. Ay, ni a Ruth, mire. Ahí se llama mi hermana. Ah, qué bien, no se le va a olvidar. No, no se le va a olvidar. Ahí estamos para perderles. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Gracias a ustedes también. ¿Y su nombre cómo es? María Elena. ¿María Elena? Sí. ¿Qué tal, ni a María Elena? Gracias, a Dios bien. ¿Usted ya la conoce? Dice que la avisa que viene aquí a comprar. También. Por aquí no la... ¿Y usted ya la conoce? ¿Ya la ha visto que una vez? Por primera vez. Ah, primera vez que la ve. Ah, vale. Pero bueno, aquí nos vamos ya con los niños bien felices. ¿Verdad? Bueno, con permiso. Un gusto. Cuídense. Adiós. Gracias. Adiós, se me cuida. Un gusto. Adiós. Vamos. Vamos, chicos. Miren, no quieren que les ayude para que coman tranquilos sus manguitos y sus... Así. ¿Pueden? Dice. Muchísimas. Así dicen. Bien valientes. Quieren que les ayude. No quieren. ¿Cómo dice, don Franklin? Que no quieren que les ayude. No quieren. No quieren. No quieren. No quieren. No quieren. No están los niños. Vaya. Vaya. Ellos quieren llevar sus comprados. Quieren sentir que son de ellos. Dice. Rojito pasión, dice. Ya vaya. ¿Cómo dice? Si gusta, le dejo más. Rojito pasión, dice. Voy a identificarnos. Todos los vehículos tienen el sticker de rojito pasión en el parabrisas. Ah, de acuerdo. Ok. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Cuídese. Un gusto. Que le vaya bien. Adiós. 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 Miren cómo le mandó la bendición, Dios. Ah, claro. Aquí estamos para ayudar y la bendición es recíproca. ¿Cómo no? Bueno, cuídese, que le vaya bien. Mucho gusto. Adiós. Bueno, aquí vamos. Ella es mi hermana. Ahí está. ¿La vinieron a encontrar? No, no sé. Ah, de verdad. Es mi hijo. Él es su hijo. Sí, él es mi hijo. ¿Cómo sabe la gente? Dice. ¿Dónde vive la mamá? La fría se llama. Sí, ya. Bueno, aquí doña Angélica viene presentándonos a su hijo. ¿Cómo es su nombre? José Eli. ¿José? Eli. Eli. Aquí viene José Eli. ¿Cuántos años tiene? Quince. ¿Quince años? Ajá. ¿Usted es el hombrecito de la familia ahora? ¿Cómo no? Digo, el hombrecito. ¿Por qué es más grande que su hermanito? Mira. Es el mayor. El otro. ¿Quién otro? Ah, aquí está el otro, Rafael. Ah, de verdad. Que ese tiene 19 años. Ah. No sé si estará ahí en la casa. Ah, ya. Y es más grande. Es más grande. Me pasa a mí y chale. De verdad. Sí. Ah. No te acurruquenme. Porque como él me pasa. De verdad, bien alto. Sí. No, a mí ya te acurrucaste. Bueno, a ver cuando lo conocemos también, ¿verdad? Sí, ahí está ahí nomás. Y si estaba ansioso. Ah, de verdad. Porque ayer que él está de mí a hablar. Ajá. Me dijo, miráme, me dijo, reclame. ¿Por qué no me dice mamá? No, qué es esto. Ajá. Mira, hay que abarrer. Hoy en la mañana que dijo usted que ya venía. Sí. O a medio, abarrer. Vaya, me dijo. Yo ya por lo menos ya hice algo. Va, imagínese. La manchosa y que no sabía nada de eso. Sí. Porque ya hoy se va a alegrar un poquito más. Sí, se va a alegrar. Mucho tiene la bendición de tener cinco hombres. Sí. En la casa. Es que mire, yo tenía cuatro. Dos hembras y los dos varones. Sí. Y Dios me regaló a ellos y me hicieron siete. Sí. Y una no la tengo ahí en la casa. Ah, ya. Míre, ve. Pero ahorita, ahorita está en la casa. Me ha venido. Ah, bueno. Sí. Le creció la familia rápido. Sí. Creció. Qué bendición, ¿verdad? Es como embarazada de ellos y me murió uno. Ajá. Dentro del estómago. ¿De él? Se me murió y entonces yo lloraba por ese niño. Porque era varoncito. Ajá. Se me murió. Y yo lloraba a los dos meses que ya salí embarazada yo de ellos. Sí, imagínese. Y el doctor me dijo, no creo. Me dijo que no te hagas. Y ahí me dijo, te salen tres sacos. Y aquí te vas. Me dijo hasta el que has perdido. Vaya. El que has perdido dos malas, dijo el doctor. Sí. Dios me lo dio. Dios me dio la tranquilidad. Sí, cabal. Es que ahí estamos. Rápido Dios la recompensó. Sí. Este viejito lindo es precioso. Sí, claro que sí. ¿Quieres que te ayudemos, mi amor? Al vez te ayudo. Hoy sí ya, quizás. Ya se decidió. Aquí estamos a punto de cruzar un puente. Solo que este puente no es de hamaca. No, no se reventó. No, no, no se reventó. Menos mal que no llaman aquí, ¿verdad? Menos mal, cabal. Está ahí arriba, está uno que es de merada. ¿De verdad? Pero ese sí es menudo. Ajá, cabal. ¿Y este cómo se llama? ¿No saben cómo se llama? Este es el río. Y este es el río. ¿Y cómo que cuenta? Aquí es la pasareña. No, es una pasareña. Este río es muerto y en este río. No, yo creo que este río es muerto. Este es el río. ¿Cómo se llama el río? Yo creo que es el río. Este es el río muerto y en este río es muerto. Yo creo que sí, mamá, ahí andan las chimberas. Andan las chimberas. Ahí andan las chimberas para la sopa, niños. ¿Vengamos a pescar otro rato? Sí, ya me dio el gato a tomar sopa. Mi mamá tiene taraya. Ah, tiene taraya. Oiga, niña Yuli, tiene taraya, dice la niña Angélica. Le digo yo que vengamos a pescar para una sopa. Ay, va a agarrar chacalines. Vamos a venir otro rato. ¿Puedes agarrar chacalines? Yo hasta tenía un rato para darle en la cabeza a los chacalines. ¿En serio? Pues sí, de verdad vamos a ir. ¿Cómo? Vamos a ir a pescar. Vamos a ir a pescar. Si nos invitan, ahí vamos. Vaya. Agarrar chacalines, dijeron los chicos que vamos a venir. Bien, a mí me dijeron esta jodilla. Agarrar chacalines nos está invitando. Ah, ¿qué tal? Agarrar chacalines y con la agarrar chacalines. Con camarones. Con la mano. ¿Qué agarras vos? Chacalines. Vaya, juele. Agarrar chacalines y con la agarrar chacalines y con la agarrar chacalines. Cuidado, con cuidado. No, ven acá. Hasta puedo agarrar chacalines. De verdad. Me animo. Y si me caigo, y si me caigo, y si me caigo. Miren, me voy a caer, mejor no. ¿No me caigo? No. ¿Creen que no? No. Claro que ahí está bajando, ahí está bajando. Ay, aquí sí. Ay, no, mejor no. No me quiero caer. Un tobogán. Wow. ¿Quién es Raquel? ¿Es su hermana? Wow, hermana. Wow, la mayor. Uno venía, venía la primera, después la otra hembra, después para el otro varón, después para él, después para él que se me vino. Ah, ya. Siete en total. Bien bendecida, niña Angelica. Bien bendecida. Sí, claro. Cuando él estaba tiernito, le dijo una mujer, ay no, me dijo que es pecado. No, le dije, ¿cuál pecado? Le dije, es una bendición de Dios que sí. Claro que sí. Con esas imágenes vamos a despedir este video. Volvemos muy pronto con más. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Hasta luego.